El Evangelio de San Mateo, capítulo sexto, versículos uno a dieciocho. Estando en el sermón de la montaña, Jesús dijo, Cuidado con hacer sus buenas obras en público, para que los vean los demás. Así, no recibirán ningún premio de su Padre que está en el cielo. Por ejemplo, cuando des limosna, no lo pregones a toque de trompeta, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para que los demás les rindan honores. Les aseguro que ya tienen su premio. Tú, cuando des limosna, que ni siquiera la mano izquierda sepa lo que hace tu derecha. Quede tu limosna en secreto y tu Padre, que ve en lo secreto, te lo premiará. Y cuando oren, no sean como los hipócritas, que les encanta rezar muy erguidos en las sinagogas y en las esquinas, para que todo el mundo los vea. Les aseguro que ya tienen su premio. Tú, cuando ores, entra a tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre, que está allí en lo escondido. Y tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te lo premiará. Y cuando ayunen, no pongan cara triste, como los hipócritas, que van con el rostro demudado para que todo el mundo vea que están ayunando. Les aseguro que ya tienen su premio. Tú, cuando ayunes, pervúmate la cabeza, lávate la cara, para que no se entere la gente de que estás ayunando, sino tu Padre, que está en lo escondido. Y tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te lo premiará. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hoy es un día muy especial. Ya lo has captado. Miércoles de ceniza. Hoy comenzamos la cuaresma. Miremos ambas partes. La ceniza y la cuaresma. Se dice que las inmensas pirámides de Egipto se van desmoronando. Esas enormes piedras se van volviendo polvo, ¿lo entiendes? Eso quiere decir que prácticamente todo lo existente se hace polvo y que nuestro cuerpo se hará polvo. ¿Sí? Quedamos reducidos casi que a un puñado de polvo. Pero ese polvo tiene una historia. Ese polvo puede convertirse en un himno de amor a Dios. Un polvo que puede decir, esto queda de mí, pero es todo lo que yo puedo dar desde mi amor. Me he gastado para dar amor. Por eso, que seamos polvo no es el drama. El drama está en que seamos un polvo que se lo lleve el viento y no deje ninguna línea de amor. No, debemos dar mucho amor. Y en segundo lugar, entonces, después de hacerte colocar la ceniza, para recordar, yo soy polvo, pero un polvo que vive. Y en segundo lugar, la cuaresma, para que precisamente recordemos que tenemos 40 días para revisar la vida, para prepararnos para una Semana Santa gloriosa, pero a través de un mejoramiento de vida. Y se nos proponen precisamente el ayuno, la oración, la limosna. Es decir, el estar dando, el estar dándonos, el estar buscando de Dios, el encuentro grande y definitivo de amor en la oración, el encuentro con el prójimo en el ayuno, en el sacrificio, en la limosna. Señor, iniciamos hoy la cuaresma. Y si llevo la ceniza en mi rostro, quiere decir que esta ceniza que soy yo, que mañana seré ya en la realidad, será viviente, porque he vivido en el amor a ti, en el amor al prójimo, en una conversión y cambio constante. Una feliz cuaresma te deseamos de corazón. Te bendiga el Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.